Este video llega gracias al auspicio de... ¿Quién no ha oído hablar de Julio Jaramillo Laurido? Es más, ¿quién no ha escuchado sus inmortales canciones? El primero de octubre de cada año se celebra su natalicio. Por eso en este día se declaró el Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano en homenaje al ruiseñor de América, Julio Jaramillo. En la ciudad de Quito existe un museo que valora la cultura musical ecuatoriana con énfasis en el género del pasillo ecuatoriano. En este video te invito a conocer este museo y también para conocer un poco más sobre la historia del pasillo ecuatoriano. ¡Vamos allá! Con permiso. Historia Museos Cultura Patrimonio Bienvenidos a Estudio Ecuador. Estudio Ecuador de las calles García Moreno y Bolívar, en el centro histórico de Quito. Funciona al interior de lo que fue el edificio del Banco de Crédito en 1920, institución que trabajó hasta 1928. El edificio luego fue adquirido por el Banco Central del Ecuador para la utilización de dependencias administrativas y para el archivo histórico del banco. Más tarde pasó a ser propiedad del gobierno para uso burocrático y actualmente funciona el Museo Escuela del Pasillo. El Museo del Pasillo en realidad es un espacio para poder conocer este género musical que es parte de la identidad de los ecuatorianos. En ese sentido, este lugar es muy importante para conocer el origen de este género musical. En la planta baja tenemos el origen del pasillo y en la segunda planta vamos a conocer los compositores, intérpretes y algunos pasillos que han sido importantes para nosotros. El museo, que pertenece a la Presidencia de la República, muestra en sus diferentes salas algunos recursos históricos que tratan sobre la evolución de la música ecuatoriana. El recorrido inicia en un espacio donde se hace una mención de la música prehispánica y andina. Inmediatamente pasamos a la sala colonial, donde se aprecian dos ambientes, una que representa a la música profana y otra a la música sacra. Es la representación de dos sociedades polarizadas que vivieron en medio de estas tendencias musicales existentes en aquellas épocas. Durante la época colonial existieron algunos ritmos musicales que vinieron desde Europa, especialmente de España, para difundirse en las colonias americanas. Las más populares probablemente eran la llamada Jota, las seguidillas, el bolero español y el polémico ritmo del fandango, que inclusive llegó a ser prohibido por considerarse como un ritmo sensual y provocativo. Ya para el siglo XIX eran muy comunes las melodías del minué y el vals, este último muy utilizado en los bailes de salón, especialmente durante los primeros años de este siglo. Durante las guerras de independencia, los ejércitos se reunían en grandes fiestas para celebrar las gestas patrióticas ganadas. Participaban especialmente los altos mandos militares juntamente con la alta sociedad civil, siendo en estas fiestas el vals el ritmo más utilizado. Según algunos especialistas, y por supuesto según el museo, el ritmo del pasillo ecuatoriano tiene su origen exactamente durante el siglo XIX, con el ritmo del vals europeo como su principal fuente de nacimiento. Al parecer, también tuvo el influjo del bolero español en su parte melódica. Una de las principales características del baile del vals es que se lo ejecuta con pasos alargados, que luego fueron adaptados a un nuevo tipo de ritmo y baile, con pasos más cortos. La gente popularmente empezó a llamar a este nuevo ritmo como el pasito o pasillo, que fue un nuevo sistema rítmico de danza, canción y baile criollo, de pareja entrelazada practicada con pasos cortos y rápidos. Así se dio origen a este ritmo popular que actualmente todos conocemos. Su origen es multinacional, es decir, que geográficamente no se puede determinar con exactitud el lugar de sus inicios. Sin embargo, al situarlo durante la época de las guerras de independencia sudamericanas, en donde se dio con mayor fervor este ritmo, se determina que el pasillo se desarrolló en toda la región de lo que fue la antigua Gran Colombia. De ahí que, en un principio, a este ritmo se lo llamaba también como colombiano o colombina. Tras originarse en la zona neogranadina, el pasillo se expandió hacia las repúblicas del Ecuador, Costa Rica, Cuba, Panamá, Venezuela, Perú, con sus diferentes derivaciones y adaptaciones. El pasillo en sus inicios era un género instrumental bailable, de ritmo acelerado, ejecutado con instrumentos de cuerda como la bandola, el tiple, la guitarra y el violín. Tras décadas de desarrollo, apareció el pasillo cantado, que en el caso de Ecuador es el que más aceptación tuvo, apareciendo distintos tipos por las diferencias geográficas en las que se componían. A diferencia de los otros géneros de pasillos en países cercanos, el pasillo ecuatoriano llega a consolidarse cuando algunos compositores musicales de inicios del siglo XX musicalizan las letras de poetas nacionales y extranjeros. El caso más conocido es el del poema de Medardo Ángel Silva, El alma en los labios, con composición musical de Francisco Paredes Herrera. Paralelamente a esta producción, en Ecuador a mediados del siglo XX, va surgiendo un pasillo de corte popular, que utiliza lenguaje menos poético y más cotidiano, que dará lugar años más tarde al llamado pasillo de rocola, o pasillo rocolero, conocido popularmente como el género cebolla, porque es una música que hace llorar a cualquiera quien la escucha. Este género popular tuvo su mayor difusión a través de las tabernas y cantinas, en donde se congregaba gente bohemia con el objetivo de desahogar sus penas y desamores. La rocola es el equipo automatizado que reproducía los discos de esta música popular. El pasillo en el Ecuador recibió el influjo de géneros musicales como el yaraví, género triste del canto indígena, que se adaptó de manera idónea, otorgándole una característica especial a nuestro pasillo. Este nuevo género musical se difundió en un principio gracias a algunos grupos musicales que empezaron a interpretar las composiciones de músicos destacados. Se divulgó a través de estudiantinas y bandas populares, para luego ser entonados por tríos o dúos de intérpretes ecuatorianos. La difusión radial también fue fundamental a mediados del siglo XX, en donde se propagó las canciones a través de las radios en los hogares de cada ciudad. En este punto, la primera radio del Ecuador, Radio El Prado en Río Bamba, cumplió un papel fundamental, así como otras emisoras que se fueron sumando a esta propagación, como es el caso de Radio Quito, Radio Éxito, Radio Cristal, entre muchas otras. La producción de la industria discográfica también fue muy importante para la difusión, debido a las grabaciones de los primeros discos de acetato o de carbón. Las primeras grabaciones de pasillos ecuatorianos se producen en editoras europeas y norteamericanas durante los primeros años del siglo XX, pero es en 1946 que el proceso de producción discográfica nace en el Ecuador, con el funcionamiento de la industria fonográfica ecuatoriana, Sociedad Anónima y FESA. Esta es la sala discográfica donde vamos a ver aquí varios discos. Los primeros que se habían grabado ya aquí en el Ecuador, que muchos eran de pizarra, se grababa una sola canción. Hay una anécdota que dice la señora Carlotita Jaramillo para vender, por decirle, 200 discos, tenía que grabar 200 veces, puesto que en un disco solamente iba una canción. Entonces, ahí la importancia también de estos discos son patrimoniales. Antes, las primeras disqueras que grabaron pasillos nuestros fueron la Víctor y también Colombia. Víctor y Colombia. En este lapso de producción, tiene un importante reconocimiento las célebres grabaciones de el dúo Ecuador, realizadas en Nueva York en el año de 1930. El dúo fue integrado por Nicasio Zafadi y Enrique Ibáñez Mora. Durante el recorrido en el museo, el visitante recibe información acerca de la evolución histórica del pasillo ecuatoriano, que no podría haberse dado sin la presencia de destacados compositores y artistas nacionales que impulsaron este género musical durante todo el siglo XX. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Rubira Infante, Carlota Jaramillo, Luis Homero Hidrobo, Olimpo Cárdenas, el dúo Benítez y Valencia, que están representados con estas figuras sintéticas, O los hermanos Minho Naranjo, Héctor Jaramillo, las hermanas Mendoza Suasti, Pepe Jaramillo, Segundo Bautista, Claudio Vallejo, su esposa Anita Lucía Proaño, Segundo Rosero, Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. ¡Uf! Entre muchos, muchos, muchísimos más. Pero quien no puede faltar en esta lista es el ruiseñor de América, el llamado Mr. Juramento, el señor JJ, el gran Julio Jaramillo. Grabó alrededor de 4,500 canciones de distintos géneros, cerca de 200 pasillos ecuatorianos. Compuso 49 temas de su autoría. Se produjeron, además, cientos de álbumes discográficos con su voz. Es decir, todo un récord musical. ¡Wow! Países como México, Panamá, Venezuela y Colombia se disputaron su nacionalidad. Pero Julio Jaramillo fue un guayaquileño de cepa, más ecuatoriano que cualquiera. Es el responsable de que cada primero de octubre celebremos el Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano, ya que es la fecha de su natalicio. Este género musical trascendió las fronteras para propagarse por el mundo entero y finalmente ser reconocido por su calidad interpretativa y poética. A tal punto llegó este reconocimiento que el pasillo ecuatoriano consta desde el 14 de diciembre del año 2021 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, designación que fue anunciado por la UNESCO. Iniciamos con el Pasillo Invernal, autor José María Egas, compositor Nicacio Zafadi. Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a bailar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda flagrante de tu melena rubia. El museo cuenta con actividades culturales. Cada viernes se programa eventos totalmente gratuitos, con las presentaciones de artistas contemporáneos que interpretan este género de la música nacional. El horario de atención del museo es de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita. Es una emoción infinita para mirar las cosas. Si comprendieras la ilensa falsa que tú me haces, que yo, marido, en las cantinas te nombro a ti. Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma. Eso es cariño, eso es ternura y no mentira. Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma. Eso es cariño, eso es ternura y no mentira. Para los visitantes, el museo cuenta con una sala de karaoke, para quienes dejen de lado el miedo escénico y se atrevan a saltar al estrellato. Yo me atreví, y bueno, no salté al estrellato. Más bien, me estrellé en el escenario. Negativo. 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 ¡Pensi! ¡No! 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 No, 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 no. Lamentable. Tiene lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita. Diecisiete años cruzan por su vida, y está en su delirio. Yo beso sus labios, candorosa y linda, que Dios la bendiga. Pero bueno, como dicen, el que persevera, alcanza. Luego de casi dos horas de intentos, se consiguió lo que buenamente se pudo. Al final, lo que importa es disfrutar de nuestra linda música nacional, reconocerla como propia, y enorgullecernos de ella. Así termina nuestra visita al Museo Escuela del Pasillo en Quito. No olvides registrarte en nuestro canal, para recibir las notificaciones de nuestras publicaciones. Nos encontraremos próximamente con un nuevo video de los museos en el Ecuador, para contarles sus contenidos y sus historias. Hasta pronto.